El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Javad Zarif, y su homólogo de Estados Unidos, John Kerry, iniciaron el último de tres días de negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Las partes han coincidido en que se han registrado avances importantes. Las negociaciones bilaterales al más alto nivel entre Irán y Estados Unidos preceden a una nueva reunión que sostendrán mañana a nivel de viceministros los cinco países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Y hablando de este tema, lo que ocurrió ayer martes en el Congreso estadounidense fue algo inaudito. El primer ministro de un país extranjero desafió a Estados Unidos en casa y fue aplaudido con un entusiasmo que muy raras veces los congresistas dedican hasta el mismo propio presidente Barack Obama. Pero la pregunta es si Benjamín Netanyahu logró su cometido por pediar un pacto con Irán. Para hablar del tema le damos la bienvenida al analista político David Santos. Él se encuentra con nosotros en vivo desde Colombia. Buenos días, señor Santos. Bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Café CNN. Gracias, señor Alejandra. Buenos días. Se habla sobre lo histórico de este discurso. Y yo quisiera comenzar preguntándole si tiene precedente alguno el hecho de que el Congreso invite a un mandatario extranjero sin el visto bueno de la Casa Blanca. Porque algunas personas, sobre todo los demócratas, aseguran que fue un procedimiento inconstitucional. Bueno, hay algunos precedentes como el de Winston Churchill en 1941, sin embargo, eran invitados por la Casa Blanca. Yo creo que lo que vimos ayer con el discurso de Benjamín Netanyahu en el Congreso, pues es algo que realmente incomoda a buena parte de la política estadounidense. Vimos que muchos de los demócratas se salieron incluso del recinto antes de que Netanyahu hablara. Yo creo que nos dice dos cosas muy importantes. Primero, la difícil situación que atraviesan las relaciones entre Israel y el gobierno de Estados Unidos. Principalmente entre Netanyahu y Obama, de que ya se ha hablado, que tienen unas diferencias personales importantes. Pero por otro lado, también nos habla de hasta qué punto ha llegado la disputa interna en los Estados Unidos entre demócratas y republicanos. Que los republicanos lleven a un gobierno extranjero a hablar, como tú muy bien lo decías, casi como un presidente hablando en su Senado. Pues es un asunto que incomoda bastante. La misma Nancy Pelosi criticó muy fuertemente el discurso. Seguro que Netanyahu estaba tomando a buena parte de los estadounidenses como ignorantes, que el discurso que estaba dando era un discurso que se caía de su propio peso, porque la argumentación era muy floja, pero los republicanos de otro lado lo aplaudieron casi que a rabiar y destruyeron muchas veces su discurso por los aplausos. Yo creo que en la disputa interna política estadounidense, que ha sido muy violenta en los últimos años, ha entrado además un personaje extranjero que nos demuestra la fragilidad que tienen en este momento las relaciones entre republicanos y demócratas. Y bueno, como muy bien menciona, muchos demócratas, casi el 50% salieron del Congreso antes de la intervención de Benjamín Netanyahu. Obama habló después de esta intervención en Puerta Cerrada y pues consideró que era retórica y que la verdad no tenía ninguna alternativa concreta a las propuestas de Benjamín Netanyahu, su discurso en sí. ¿Usted opina que Netanyahu presentó alguna propuesta como alternativa a lo que se está llevando actualmente a cabo con el gobierno de Estados Unidos e Irán? No, realmente en eso pues yo coincido con lo que han dicho buena parte de los demócratas, incluso el presidente Obama. En la declaración de Netanyahu ayer iba más enfocada a atorpear el acuerdo que está negociándose en este momento, pero no se presentaron alternativas. En una parte del discurso Netanyahu fue muy claro al decir que no está de acuerdo con lo que se está pactando, que la otra opción no es la guerra, lo que dejaría un punto medio y es que la otra opción sería un mejor acuerdo. Pero ¿cuál es un mejor acuerdo? Netanyahu no lo dijo, en ningún momento presentó alternativas. Y hay que tener en cuenta que esta negociación busca una cercanía con un país que ha estado alejado políticamente de Estados Unidos por más de 30 años y que en momentos tan coyunturales de Oriente donde se busca encontrar aliados para la lucha, por ejemplo, contra grupos extremistas como el Estado Islámico, tener a Irán de cerca sería una muy buena ayuda. Lo de Netanyahu ayer fue algo sumamente extraño, que se presente para hablar mal del gobierno de Estados Unidos o de las propuestas del gobierno de Estados Unidos dentro del Senado, dentro del Congreso, que además no proponga cuál va a ser la alternativa, pues yo creo que entre los más radicales republicanos fue algo que salió bien, pero a luces en el resto del mundo fue algo bastante extraño y que salió mal. Y un problema mundial que se ve también en el ámbito internacional como un problema partidista dentro de Estados Unidos. La pregunta, y Benjamín Netanyahu intentó, como dice muy bien, pues estropear estos planes de conversaciones de Estados Unidos con Irán, pero puede actualmente el Congreso, y estoy hablando del Congreso con la mayoría republicana, que fue el que invitó precisamente a Benjamín Netanyahu a desbaratar los planes de Obama con Irán. ¿Hay alguna manera que ellos puedan influenciar precisamente estos planes? Bueno, sí, por supuesto. Ahí la invitación de los republicanos a Netanyahu tiene ese propósito, y es que una vez este acuerdo tenga que pasar por el legislativo, va a encontrar enormes escollos impulsados en buena medida por el discurso que dio Netanyahu ayer, en donde estuvo basado en algo que Netanyahu ha hecho durante los últimos seis años desde su gobierno, y es utilizar el miedo como una forma de buscar detener o avanzar ciertas políticas. El discurso de Netanyahu ayer fue un discurso basado en el miedo y en la posibilidad de que con este acuerdo, según él, Irán pueda llegar a tener un poder nuclear, lo que sería, pues, como el principal asunto del discurso de Netanyahu ayer. Este miedo puede que cale en algunos de los congresistas republicanos, y puede entonces que lleve a detener los acuerdos que se estarían logrando en este momento entre Estados Unidos y Irán. David, gracias por acompañarnos. David Santos, analista político internacional, en vivo desde Medellín, Colombia. Que tenga un buen día. Gracias.